¡Buenas a todos y bienvenidos al TysonTV! Estamos en Battlefront, como veis... ¡Uff! ¡Vaya tiraco! Me han metido, mi hija se descojona de la risa porque me han pegado un tiro increíble, traidora. Bien, lo que estamos viendo ahora mismo es esta pistolita, la pistola de Lando Calrissian X8, o lo que es lo mismo X8 que te ha salido por el agujero que no es del chocho. Porque, madre mía, ¡qué mierda! Perdón por los niños, ¡qué basura de pistola! ¡Es patética! ¡Da pena! ¡Da pena! ¡Da pena! ¡Da pena! Fijaos la de tiros que falla y aún así necesita mínimo entre 3 o 4 tiros para matar a un enemigo habiendo pistolas en este juego que te pueden matar con apenas 2 tiros. Ya me han sobrecalentado el arma. O 3. Y fijaos de cerca que ese estaba tocadito, ¿eh? Ojo al dato, madre mía, es una vergüenza de pistola. Es una vergüenza de pistola, pero bueno, no se le puede hacer absolutamente ninguna otra cosa. Sufrir y rezar, y yo lo único que puedo hacer es compartir mi sufrimiento con vosotros jugando con esta pistola. Me faltaba para haceros la guía, madre mía. Es que ni de cerca mata, es que ni de cerca mata, y es menos precisa que nada. Es que da pena. Mi hija se lo está pasando, pipa. Me la estaréis oyendo de fondo diciendo, ¿pero qué coño es esto que se te oye más a tu hija que a ti? Pues es lo que hay, es lo que tiene tener un bebé en la casa y encima ser un manco con esta pistola que parece diseñada por un manco y para mancos. Madre mía. Esto no quiere decir que Lando Calrissian vaya a ser un manco. Ojo al dato, que a ver si alguno va a salir ahora a decir, ¿me estás insultando a mi Lando? No, madre mía. Yo no me meto con tu Lando, me meto con la pistola que le han puesto a tu Lando. ¡Oh, por Dios! Fijaos, a bocajarro le he dado en la cara dos tiros y no se ha muerto. Esta pistola no sirve, está rotísima, rotísima pero en el sentido correcto, no en el sentido de que esté OP, sino que está... Necesita un bufeo, una inyección de gasolina, de adrenalina, meterle algo a esta pistola, por favor. Eso sí, diréis, bueno, pero es que tiene esta mira térmica tan preciosa y tan bonita, que es que no la tiene ninguna otra pistola. Y a mí de qué me sirve que tenga esta cosa tan bonita, si es que no sirve ni para apuntar. Es que no hace nada, y encima viene Luke Skywalker, madre mía. Nos ha reventado, nos ha reventado. Se supone que algunos decían que esta pistola era muy buena en la distancia corta, arma cuerpo a cuerpo. Esta pistola no vale para nada ni en la distancia corta. Para llevarte un montón de ayudas sí vale, porque no vais a matar prácticamente a nadie con esta pistola. Fijaos la de tiros que falla, es que es impresionante. Madre mía. Muerto, he muerto gaseado. He muerto gaseado, es lo que hay. Como digo, esta pistola, utilizarla es un eterno sufrimiento. Así os lo digo, no recomiendo para nada la utilización, uso o como lo queráis llamar de esta pistola. Si la vais a utilizar, por lo menos por Dios, por el amor de Dios, no hagáis como yo en este vídeo. Poneros la bomba de Basta, protegeros. Solo puedo decir eso, protegeros, por favor. ¿Ahí se ha aturdido alguien? Utilizar aparte de la bomba de Basta, os recomiendo lo que llevo también, el núcleo de alteración. ¿Vale? ¿Para qué me tengo que poner el núcleo de alteración? Pues para precisamente evitar que los enemigos os disparen para poder tener la más mínima oportunidad de sobrevivir, de supervivencia con esta pistola. Porque es que es la peste, da pena. Es una vergüenza auténtica esta pistola. Yo no sé, yo no sé por qué todavía no han metido un parche en condiciones para bufear este arma. Es que no hay manera de utilizarlo. Mira, ayuda. Es que solo te llevas ayudas con esta pistola. O sea, es una lástima porque podría ser una pistola que promete mucho con esa mira que tiene. Podría prometer muchísimo, pero lamentablemente no hay nada que hacer con esta pistola. O sea, llorar, sufrir y poco más. Voy a desactivar el objetivo. Fijaos que le he metido ese tres tiros y sigue vivo, macho. Es que es increíble, es increíble. Otra ayuda. Uf, por detrás. Me hemos liado. Bueno, hemos hecho un poco de pupitarando. Estoy esperando que se me recargue esto. Ahí. Ahí. Vaya, pero están todos campeando. Y como digo, esta pistola es un eterno sufrimiento. El que la quiere utilizar es libre de utilizarla. Yo me he hartado porque vais a ver la diferencia de esta pistola comparada con el resto. O sea, es que no tiene nada que ver. Si yo me cojo ahora, por ejemplo, yo que sé, la DL-18. A pesar de que es una pistola que dispara hace menos daño. Es que es más precisa. Es que dispara más rápido. Es que tú ya con esto, tú ya matas. Fija, fíjate. Es que ya haces sufrir a la gente. Ya repartes dolor. Sin embargo, el dolor te lo dan a ti con la otra pistola. Fijaos, es que pueden venirte en fila que si les matas con esta pistola, uno sí puede matar. Sí puede divertirse. Y con la otra, lo único que puedes hacer con tu vida es tener un eterno sufrimiento. Es como si te hubieran condenado al infierno. Al infierno por ser, yo que sé. Fíjate cómo caen. Es que da gusto. Si no me hubiera comido el implosionador, seguro que me cargo a todos los que hay en esa zona. Señores, no utilicéis la pistola X8. Es la peste. Es bonita para adornar. Pero no sirve para nada. Mi recomendación. Si vais a coger pistola, la DL-18 sigue siendo hoy en día la que reparte aquí. Y la que vende el pescado. Así que, señores, cogeros esta pistolita. Y olvidaros de la X8. Y como os está diciendo mi hija ahora mismo, ya sabéis, darle al like es gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!